What's good, familia? Por aquí Carlos de la Teología de la Calle. Espero que estén todos súper, súper bien. Esta semana quiero comenzar con ustedes lo que sería nuestra primera serie titulada Disparates Teológicos. Vamos a ver. Disparates Teológicos La voluntad de Dios no te va a llevar donde su gracia no pueda alcanzarte. Yo sé que tú has compartido esta frase en las redes sociales como mil veces. Pues no te preocupes, yo la he compartido como un millón más. Y es de este tipo de frases que tú te hace levantar las manos, te hace decir amén, te hace decir wow, te hace decir etc. Etcétera. Pero cuando analizamos un poquito la frase y vamos un poquito in deep, un poquito más profundo, pues esta frase como que pierde un poquito de balance o se sale un poquito del tema cristocéntrico o nos lleva un poquito a la contraria a la lógica cristiana. Vamos a ver. Lo primero sería que esta frase nos lleva a pensar, nos dice que la gracia de Dios tiene algún tipo de límites. Porque nos dice que la voluntad de Dios no nos va a llevar donde su gracia no nos pueda alcanzar. Si su gracia no nos puede alcanzar, entonces quiere decir que la gracia de Dios y Dios mismo tiene límites. Hay un espacio geográfico o un momento dado en el tiempo de nuestras vidas donde la gracia de Dios no nos puede alcanzar. Eso quiere decir que entonces Dios no es todopoderoso, quiere decir entonces que Dios no es soberano y quiere decir también que entonces la gran comisión o ese pasaje bíblico en Mateo 28 donde nos envía a predicar el evangelio a todos los lugares del mundo y hablar de las buenas nuevas, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pues entonces pierde como que valor o pierde eficacia, pierde ese peso y esa importancia en nuestras vidas. Yo sé que muchas personas tratan de usar esta frase de una buena manera y de alentar a las personas primero a decirles como que mira la gracia del Señor te va a llevar cuando estemos en su voluntad. La gracia de Dios nos va a guiar y no vas a pasar problemas o no vas a tener dificultades o también la usan para decirte como no puedes ir a las discotecas porque la gracia de Dios no está allí o no puedes ir a los bares, no puedes ir a la playa, no puedes ir al cine, no puedes hacer X, Y, Z porque la gracia de Dios no está allí. Bueno, si estamos diciendo eso entonces quiere decir que Dios no tendría misericordia de muchísimos de nosotros que frecuentábamos esos lugares y que no nos hubiesen sacado de allí porque entonces el ojo de Dios no hubiese estado puesto a nosotros en esos momentos. Pero además de eso, el segundo punto es que la voluntad de Dios no siempre nos va a llevar a lugares donde no tengamos problemas o dificultades o sufrimientos, etc. Es anticristiano decir que la gracia de Dios y que la voluntad de Dios es que vivamos sin problemas, sin dificultades, sin esas cosas, sin esas tribulaciones y esas pruebas que pasamos en nuestras vidas a diario. La voluntad de Dios, por ejemplo, en la vida de los discípulos se cumplió los doce discípulos de Jesucristo. Ellos vivieron la voluntad de Dios y Jesucristo mismo los escogió y ellos predicaron el evangelio y por esos doce hombres el evangelio ha llegado hasta nuestros días. Pero decir que la voluntad de Dios para ellos no era que sufrieran y que la gracia de Dios había lugares en el mundo donde su gracia no iba a estar con ellos es falso. Diez de esos doce discípulos murieron en martirio predicando el evangelio. Fueron asesinados por predicar el evangelio. El otro, el número once, no murió en martirio pero trataron de matarlo y aún así murió esterrado, perdón, en una tierra lejana a la suya en esclavitud. Pablo que escribió muchísimas de las cartas del Nuevo Testamento sufrió encarcelamiento, sufrió latigazos, sufrió persecución, sufrió naufragio y al fin y al cabo lo martirizaron o lo mataron, lo asesinaron. ¿Todo por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Muchas de las cartas de Pablo que hoy en día nosotros usamos para predicar, para evangelizar, para que Dios utilice para ministrar a nuestras vidas. Muchas de esas cartas fueron escritas en momentos de sufrimiento, lo que nosotros consideramos sufrimientos dentro de la cárcel. Para Pablo eran momentos de bendición que venían con el cumplir la voluntad de Dios mismo. Lo mismo pasa en un contexto más cercano a nosotros. Por ejemplo, Martin Luther King. Martin Luther King Jr. vivió la voluntad de Dios completamente. Y hizo cosas increíbles en nombre de Dios y para defender los derechos civiles de las personas negras en este país, en Estados Unidos. Y decir que Martin Luther King no vivió la voluntad de Dios sería un error. Pero la voluntad de Dios y la gracia de Dios, aunque estuvieron con él desde el momento que nació hasta el día que murió, no lo libraron de persecuciones, no lo libraron de intentos de asesinato, no lo libraron de amenazas de asesinato para él y para su familia. Y al fin y al cabo murió como asesinado por hacer lo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Segundo, está otro ejemplo como el de Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que luchó en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Luchó para que personas judías y otros europeos no murieran a manos del ejército nazi, a manos del régimen nazi. Y a pesar de que muchos pudo su ejercicio o su trabajo con otras personas, evitaron que muchas personas murieran en los campamentos nazis y otros europeos, etc. ¿Cómo murió? En un campamento de concentración nazi. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la voluntad de Dios y la gracia de Dios siempre están con nosotros y que no hay un lugar donde la gracia de Dios no esté con nosotros. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir y que la gracia buena, perfecta, que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es que no suframos. Ese versículo en Romanos 8 no nos quiere decir que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es que no pasemos problemas y vicisitudes en este mundo. No, hay que entender el contexto de ese versículo para entender que Dios nos quiere decir. Y realmente la voluntad de Dios es que vivamos amando al prójimo y que vivamos dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que no vivamos como el mundo vive, que viven odiando, que viven rechazando a la gente, que viven segregando a las personas. Y entonces nosotros, la voluntad de Dios es que amemos a las personas y que no vivamos como vive ese mundo. No quiere decir entonces que la voluntad de Dios signifique no problemas, no dificultades, no tribulaciones, etc. Tercer punto que quiero compartir con ustedes de por qué esta frase me parece que es un disparate teológico es que no existe un lugar en esta tierra donde la gracia y el favor de Dios no esté con nosotros. Si nosotros creemos en Cristo y hemos sido llamados y hemos confesado a Cristo y somos cristianos, somos discípulos de Cristo, no hay un lugar en esta tierra donde su gracia no nos pueda alcanzar. De hecho, si miramos lo que significa gracia es que Dios nos dio no lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos. Lo que nosotros merecíamos, naturalmente, era el castigo y el rechazo de Dios. Y de hecho, eso es lo que significa infierno. Bueno, olvídese del literalismo, pero el infierno lo que quiere decir es vivir lejos o apartado de Dios, vivir separado de la presencia de Dios, totalmente inaccesible a la presencia de Dios. Eso era lo que merecíamos, pero realmente lo que necesitábamos era ser salvos, salvos, perdón, de nosotros mismos. Y Cristo entonces Dios envió a Cristo a este mundo para acercarnos a Dios. Dios mismo vino a este mundo para acercarnos a la presencia de Dios mismo y que podamos vivir en el paraíso de la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que la gracia de Dios es Cristo mismo. No hay nada en este mundo, como nos dice Romanos 8, creo que es el versículo 38. Versículos 38 y 39. No hay nada en este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni potestades, ni ángeles, ni principados. Nada en este mundo nos puede separar de la gracia y del amor de Dios. Y la gracia y el amor de Dios se vio reflejado a través de Cristo. La gracia de Dios es Cristo. Así que nada decir que habría límites para la gracia de Dios en esa frase. Es decir, que hay límites geográficos y límites en nuestras vidas donde Cristo no nos puede alcanzar, donde la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo no serían suficientes para nuestras vidas. Y eso sí es un mega disparate. Bueno, familia, el punto entonces de esta semana es que analicemos todas las frases que compartimos, que le ponemos en las redes sociales, que muchas veces nos dan un montón de likes, de follows, de shares, de corazoncitos, etc. Pero que muchas veces la lógica detrás de ese pensamiento, aunque es con buena intención, se distancia un poco de lo que realmente nos habla la palabra del Señor. Así que analicemos un poquito más y recuerda también compartirnos si tú crees que hay una frase que sea un disparate teológico, coméntanoslo abajo en los comentarios, déjanos saber y tal vez entonces la semana que viene o en las próximas semanas la compartamos con ustedes. Recuerda entonces también seguirnos en todas las redes sociales, como ven ahora que está sonando el teléfono, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, como La Teología de la Calle. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte el video con esas personas que tú entiendes que va a ser de bendición para ellos y que al igual que tú y al igual que yo hemos usado esta frase hasta la saciedad. Bueno familia, será entonces hasta la semana que viene. Les mando un fuerte abrazo. Les habla Carlos de La Teología de la Calle. Dios los cuide.